Hola, buenos días. Hoy os voy a enseñar imágenes de la senda fluvial del río Nansa. Voy a dejar con imágenes que hemos hecho una pequeña ruta para que veáis cómo es esta senda maravillosa que discurre junto al río Nansa del mismo nombre. Os dejo en el vídeo. Soy Pablo y me ha dado por el rail. La ruta comienza en la central hidroeléctrica de Transcubia, que aquí la podéis ver, y aquí es donde empieza la senda fluvial, que tiene una distancia de unos 6 kilómetros 600, pero nosotros vamos a hacer toda la ruta. Vamos a hacer unos 4 o 5 kilómetros, según como veamos. Iremos un trozo para hacia adelante y luego volveremos hacia atrás y haremos ida y vuelta por el mismo sitio. Así que os voy a ir enseñando lo que vamos viendo de la ruta. Nada más salir de la ruta, justo al llegar tenemos esa maravilla que veis ahí. Esa caída de agua que está junto a la central hidroeléctrica, es la que vemos esa maravilla de caída de agua. Está muy vie Alright. ¡Thomas Chagú! Puppy XD Puppy XD Puppy XD Puppy X Puppy XD Pero son에서 municipales cambquela Puppy XD Puppy XD ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Así que...